¡Suscríbete al canal! El juego de jugador contra jugador ya no nos pondrá enfrente de criaturas manejadas por el juego, sino en una lucha contra otros jugadores en línea como nosotros. Esto hace que sea un estilo de juego frenético y rápido, donde deberemos tomar decisiones al momento y pondremos a prueba nuestros reflejos. Es muy divertido, pero requerirá un buen uso y manejo de nuestro personaje. Ya mencionamos en anteriores vídeos que mientras subimos de nivel podremos acceder a habilidades especiales, activando el modo de guerra. Esto supondrá más experiencia, pero activaremos el modo jugador contra jugador, lo que se resume en que si nos encontramos con otro jugador de la facción contraria, este nos podrá atacar o le podremos atacar nosotros. Si por el contrario queremos realizar las misiones con tranquilidad y no estar pendiente de que nos pueda atacar otro jugador, siempre podremos hacerlo en entornos cerrados, como los campos de batalla. Una vez lleguemos al nivel máximo de personaje, el modo de guerra toma otras características. Como mencionamos en el vídeo anterior, desbloquearemos misiones por los mapas de la expansión, y muchas de ellas las tendremos que hacer en zonas de la facción contraria. Esto hará que ganemos más recursos en las misiones, pero si nos cruzamos con otros jugadores, estos puedan atacarnos. Esto sería el modo jugador contra jugador de mundo abierto. De hecho, podremos obtener recompensas y misiones, que requerirán matar jugadores de la facción contraria en sus propios mapas. Otro tipo de juego de lo más competitivo de jugador contra jugador son las arenas. Estas supondrán combates a muerte entre equipos pequeños, donde el último jugador en pie gana. Generalmente esto sucederá en pequeñas zonas, acondicionadas a modo de arena de gladiadores. Actualmente podremos disfrutar de los modos de 2 contra 2 y de 3 contra 3. En ellas, ambos grupos se batirán en duelo contra el otro equipo hasta que solo quede uno. De hecho, es tan competitivo este tipo de arenas que incluso existen competiciones internacionales, como en las mazmorras míticas, solo que en este caso serán las World Cup Series de arenas. Otro modo que ya conocemos de sobra son los campos de batalla, donde en una estancia cerrada, ambas facciones lucharán y se enfrentarán en batalla por ganar los objetivos del mapa. De ellas tenemos muchas diferentes que vamos a ver por encima. Cuenca de Arati es del tipo Carrera por los Recursos, es decir, deberemos controlar el mayor número de zonas del mapa y estas nos irán dando recursos. El primer equipo que llegue al tope de recursos ganará este campo de batalla, donde se enfrentarán 15 jugadores contra otros 15. Ojo de la Tormenta es otro de los mapas de Carrera por los Recursos, donde nos encontraremos en una roca flotante de Tormenta Bisal. Aquí deberemos hacernos con las torres para ganar recursos, y además podremos ganar algunos puntos extra capturando la bandera de en medio. Igual que en el anterior, tendremos un modo en el que 15 jugadores se enfrentarán a otros 15. La batalla por Gilneas es una versión reducida del campo de batalla de Cuenca de Arati, ya que en vez de tener 5 bases posibles a controlar, aquí solo dispondremos de 3 bases. Esto también reducirá el número de jugadores, ya que se enfrentarán 10 contra 10, siendo todo mucho más ajustado. Cañón del Céfiro es una de las más recientes del tipo de Carrera por los Recursos. En este caso dispondremos de 3 minas, donde tras hacernos con ellas, acumularemos recursos, pero en este caso podremos quitarle los recursos a la facción contraria, y añadirlos a nuestra cuenta robándolos en su propia base mediante una vagoneta. Si la llevamos hasta nuestra base, le quitaremos esos recursos. Es un campo de batalla muy dinámico, situado en Pandaria, y enfrentará a 15 contra 15. Minas Lonja Plata se sitúan en el interior de unas minas donde varias vagonetas se dirigirán hasta un punto de extracción concreto. Mediante la presencia de los jugadores, nos adueñaremos de las vagonetas hasta que lleguen a su destino, y así los recursos sean para nuestro equipo. Este será un campo de batalla reducido, es decir, de 10 contra 10 jugadores. Templo de Kodmogu es un campo de batalla diferente, donde los recursos los ganaremos sosteniendo uno de los 4 orbes de poder del mapa. Cuanto más tiempo los tengamos en el medio, más recursos obtendremos para nuestro equipo, pero cuanto más tiempo pase, seremos más vulnerables a los ataques enemigos. Es un mapa bastante divertido, donde también seremos 10 contra 10. Y Costa Hirviente, la más reciente de todas, y última de carrera por los recursos, donde deberemos hacernos con un mineral extraño que irá saliendo en diferentes zonas del mapa, de manera aleatoria, y deberemos prospectarlas antes que el equipo contrario. También nos enfrentaremos 10 contra 10, y comenzaremos además encima de una aeronave, planeando al tirarnos hasta el mapa. Estos serían los campos de batalla de carrera por los recursos, pero tenemos algunos más. Garganta Grito de Guerra es una de las más clásicas del juego, donde tendremos 10 contra 10, disputándose el juego de captura a la bandera enemiga. En este caso, deberemos quitar la bandera contraria, situada en la base del otro equipo, y depositarla en nuestra base mientras aún mantenemos la nuestra bajo control. El primero en apuntarse 3 tantos en este mapa, ganará este campo de batalla. Cumbres Gemelas es muy similar al anterior, solo que en este caso, el mapa se sitúa en nuestra zona de Azeroth. Esto implica caminos diferentes, zonas de aparición diferentes, y bases diferentes, pero que a grandes rasgos es muy similar a Garganta Grito de Guerra. Con estos vistos, englobaríamos los que podremos jugar mayormente, y nos darán horas y horas de diversión. Incluso tendremos una opción de hacer campos de batalla puntuados, donde se establecerá un ranking y posicionamiento, y el juego nos emparejará con grupos de nuestro nivel. Sin embargo, si lo que queremos son batallas grandes con muchos jugadores, existen los campos de batalla épicos, donde lucharemos un total de 40 jugadores contra los 40. Estas batallas supondrán todo un reto, ya que seremos bastantes jugadores, y necesitaremos destruir torres enemigas, aniquilar sus defensas, eliminar objetivos, y acabar con grandes y poderosos comandantes. Por un lado tenemos Valle de Alterac, una de las más clásicas, situada en una zona nevada, donde deberemos acabar con las torres enemigas y derrotar a sus comandantes. Al ser tan numerosos estos campos de batalla, generalmente duran mucho más que las normales. Podremos hacernos con minas para ganar más recursos, sacar tropas especiales, y en general, una vez acamemos con su comandante, situado en lo más profundo de la fortaleza contraria, ganaremos esta batalla. Y por otro lado tenemos Isla de la Conquista, donde también lucharemos 40 contra 40. En esta batalla deberemos hacernos con los recursos y los talleres, para controlar las aeronaves voladoras, dirigir demoledores o vehículos de asedio, y con ellos destruir las enormes puertas de la fortaleza enemiga. Deberemos tener un grupo que defienda la base desde la artillería de las torres, ya que una vez dentro, tras acabar con el comandante del equipo contrario, finalizará este campo de batalla. Por supuesto, la gracia de estos campos de batalla épicos será la de ver como 40 jugadores se organizan para conseguir superar los objetivos, y acabar con el equipo de la facción contraria, ya sea acabando con sus vehículos, o acabando con ellos para impedirles el avance. Antes de finalizar estos campos de batalla, veremos las camorras, que cada pocas semanas se activarán como modificación de las actuales. Esto quiere decir que las normas generales del campo de batalla se ven ligeramente modificadas, como por ejemplo tormentas de nieve que no nos dejan ver más allá de varios metros, gravedad cero, múltiples banderas en el mapa, o beneficios únicos que nos potenciarán. Hacen que los clásicos campos de batalla sean mucho más divertidos con estas modificaciones especiales. Ya para finalizar, tenemos el modo jugador contra jugador de las expediciones insulares, donde como ya comentamos, deberemos ser los primeros en hacernos con los recursos necesarios del mapa. Para ello, estaremos un grupo de 3 jugadores compitiendo con otro grupo en nuestras mismas condiciones. Esto implica que nos cruzaremos en algún momento, y comenzará la batalla del jugador contra jugador. Obviamente podremos evitarlos e intentar hacer los objetivos del mapa, pero será muy raro que no nos crucemos. Obviamente si los derrotamos, ganaremos una notable ventaja en el mapa. Como vemos, el estilo de jugador contra jugador es un gran modo en World of Warcraft, y nos supondrá todo un reto siempre, ya que realmente lucharemos contra otros jugadores como nosotros. Además, podremos obtener títulos, equipos, monturas y muchas recompensas. Y con esto dejamos el vídeo listo con este modo. Para el siguiente vídeo continuaremos con otras opciones que tenemos extras, y que nos hará mucho más ameno el juego. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!